Muy buenos días, en primer lugar, a quienes nos acompañáis de manera masiva y satisfecha que sois los trabajadores de Nissan Ávila. También quiero saludar al vicepresidente senior de operaciones industriales Nissan de la región, a MIEO, espero no haberme equivocado, a Kevin Fickpatrick. Quiero saludar también al director de la planta, a Fernando, es una de tus últimas actuaciones, desde luego es un acto importante para todos, también para ti. Quiero saludar al alcalde de la ciudad de Ávila, al presidente de la diputación, al consejero, al delegado territorial de la Junta, en fin, a todas las autoridades que aquí hoy nos acompañan y muy especialmente quiero destacar a quien, recogiendo el sentir de la sociedad de Ávila, lideró un proceso de diálogo con los trabajadores, con las administraciones públicas y muy especialmente con la Junta de Castilla y León, el anterior alcalde de la ciudad de Ávila, José Luis, al que le agradezco su presencia hoy aquí y su trabajo con todo su equipo en aquellos momentos. Quiero agradecer también a los representantes empresariales, de la COE, de la Cámara de Comercio, también los representantes del Comité de Empresas, en fin, a todos los que estáis aquí, porque asistimos a la inauguración, a la puesta, no en marcha, porque se nos ha explicado muy bien por parte de Nuria, que durante el último año se ha trabajado en la terminación de la fábrica, pero también en la producción, pero creo que es un acto simbólico de la nueva planta de estampación de Nissan. Quiero empezar agradeciendo el compromiso de todos, el compromiso de la sociedad de Ávila en su conjunto, el compromiso de los trabajadores, el compromiso de las administraciones locales, el compromiso también del propio grupo Nissan por mantener la actividad en Ávila. Yo creo que es una magnífica noticia para esta ciudad, para esta provincia, pero también, por tanto, es una buena noticia para Castilla y León, porque abre una nueva etapa de futuro y de oportunidades. Hemos escuchado muy atentamente cómo el vicepresidente de Nissan nos trasladaba su compromiso con el proyecto industrial, algo que me preguntaba el presidente del Comité de Empresa y algunos representantes de cara al futuro. Se ha triplicado la producción en los últimos tiempos, pero tiene que seguir avanzando en esa producción industrial para mejorar las condiciones laborales e incrementar el número de empleos hasta garantizar esos casi 500, que es el número que consideramos oportuno. Creo que es importante decir que hemos dejado atrás momentos de mayor incertidumbre. Probablemente nunca se han vivido en la sociedad fabulense esos momentos tan complejos vinculados a Nissan, pero sí que es verdad que este acto lo que pone en valor es la estabilidad que ofrecemos desde Ávila y desde Castilla y León. Somos un territorio estable, somos un territorio que transmite confianza para poder invertir y así un grupo inversor como Nissan, que viene de fuera, apuesta por nuestra tierra, apuesta por Castilla y León. Y desde luego nosotros hemos respondido, como muy bien se ha dicho, a lo largo de todas las intervenciones. Yo creo que, en definitiva, es un éxito de todos y un éxito de la colaboración público-privada. Donde no llega el sector privado tiene que llegar la administración pública, donde no ha podido llegar Nissan haya estado la Junta de Castilla y León para garantizar y fortalecer el proyecto industrial y crear empleo, garantizar empleo en la ciudad de Ávila. Por tanto, es un éxito del trabajo conjunto de Nissan, el equipo directivo, pero también vosotros, los trabajadores y, por supuesto, de las administraciones públicas, las administraciones locales y de la Junta de Castilla y León. Es un éxito en el que todos nos tenemos que seguir sintiendo orgullosos. Hemos tenido la oportunidad de celebrar la ceremonia del Daruma, que simboliza algo especialmente relevante. Por un lado la perseverancia, por otro lado también el esfuerzo y también la tenacidad. Eso es lo que representa esta ceremonia que hemos materializado, pero que lo reflejáis diariamente todos los que estáis aquí. Por tanto, culminamos uno de los hitos más importantes del plan industrial de Nissan. Una inversión, como ya se ha dicho, cercana a los 30 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Y hay que sumar la participación de los 55 millones por parte de Nissan, que va a permitir alcanzar esa cifra de 500 puestos de trabajo directos. Además, esto pone en valor los datos que ayer conocimos. En Castilla y León y en la provincia de Ávila seguimos en la senda de creación de empleo. Se ha bajado en torno a un 22% con respecto al año pasado, tanto en Ávila como en Castilla y León. Hemos pasado, por tanto, el año, a pesar de las circunstancias especialmente complicadas y difíciles, creando empleo en todas las provincias, en todos los sectores y con mejores datos de empleo que la media de España. Además, también hemos incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social, que crece el doble que el número de personas que abandonan las listas del paro. Eso indica el dinamismo de nuestro mercado laboral. Yo quiero, desde luego, agradecer a todo el mundo el esfuerzo que ha hecho porque esto sea hoy una realidad. Quiero tener en cuenta todo lo que se ha hecho para garantizar la competitividad y el futuro de la empresa. Esta nueva nave de estampación, la Junta impulsó nuevas infraestructuras en el entorno, también en beneficio de todos los empresarios y las personas de Ávila. Lo hicimos en colaboración de la mano del Ayuntamiento de Ávila, en coordinación con los representantes del sector empresarial que hoy aquí nos acompaña. Hemos mejorado las infraestructuras, aumentando la capacidad de suministro eléctrico del conjunto de industrias del polígono. Con una nueva zona de aparcamiento se han solucionado otras cuestiones referentes al drenaje, las balsas de agua del puente de la estación. En fin, son muchas las cuestiones sobre las que hemos apostado desde la Junta de Castilla y León, de la mano de las administraciones locales, y ese es el camino por el que tenemos que seguir. Seguir apostando por el tejido empresarial de Ávila, que no es un hecho aislado. Se puso de manifiesto a través del Plan Territorial de Fomento para Ávila. El presidente de la Diputación, que aquí está, que fue bastante insistente en este tema, lo podrá recordar y que tiene su vigencia hasta el año 2004. Queremos diversificar la actividad industrial de la ciudad y de la provincia de Ávila. Pronto habrá buenas noticias en otros sectores, con nuevas inversiones empresariales e industriales para la provincia de Ávila. Es verdad que tenéis en esta ciudad, tenéis en esta provincia un gran potencial en distintos sectores, como energías renovables, la industria agroalimentaria o también la automoción. Sabéis que es la automoción un sector clave en nuestra comunidad autónoma. El 20% de la capacidad total de toda España está en Castilla y León y representa el 25% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Yo no me extiendo más. Creo que es importante que todos tengáis claro el compromiso personal que tengo como presidente de Castilla y León. Pero más allá de un compromiso personal, hay un compromiso del propio Gobierno con el proyecto industrial de Nissan, con vuestro proyecto. También con la ciudad de Ávila, con vuestra ciudad y con toda la provincia. Hemos estado a vuestro lado en tiempos de bonanza y en tiempos de dificultades. Lo estamos demostrando con hechos y el de hoy es un ejemplo que tiene que sentir el orgullo en todos los que estamos aquí y a quienes representamos, que son a todos los abulenses. Muchas gracias. 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 Gracias.